Latina y el Caribe. Bienvenidas, bienvenidos al segundo webinar PROCNIC. Este es un foro plural, universitario y académico que busca fomentar las capacidades interculturales en los estudiantes latinoamericanos de intercambio. Para ello, en esta ocasión, contaremos con tres destacados panelistas de tres universidades latinoamericanas que con base en su desempeño profesional compartirán sus experiencias. Y al finalizar este webinar, el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL, hará unos comentarios finales. Los invito a todos ustedes a participar a través de nuestro chat, de nuestro chat en vivo, a través del cual ustedes pueden hacer las preguntas a nuestros queridísimos panelistas. Vamos a empezar con el maestro Iván Vigas, quien es licenciado en ciencia política con orientación en relaciones internacionales por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor de la materia internacionalización de la educación superior en una licenciatura en gestión universitaria en la UBA. Y desde el 2012 se desempeña como director general en la Secretaría de Relaciones Internacionales de esa misma universidad. Ha sido coordinador del programa Movilidad de Académicos y Gestores México-Argentina, MAGMA, organizado por el CIN y por la ANUIES. Esto ha sido durante el periodo 2014 a 2016. Y asimismo cuenta con experiencia como evaluador, jurado y asesor en proyectos nacionales e internacionales en relaciones con la educación superior internacional. Realizó diversos cursos de posgrado en temáticas relacionadas con la internacionalización de la educación superior y relaciones internacionales, también con énfasis hacia Pacífico. Y ha participado en el grupo de investigadores del Este Asiático Instituto de Investigaciones Gino-Germany, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y ha dictado clase en el seminario Introducción al Estudio de China Contemporánea en la Universidad Provincial de Ezeiza. Iván, muchísimas gracias por tu participación en este webinar y te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Fernando, por la introducción. Quisiera también empezar agradeciendo primero a la UDUAL, al doctor Escalante, por la invitación a participar de este evento, este webinar, que para nosotros como UVE, particularmente para mí, es más que importante poder tener estos espacios para debatir y compartir nuestras experiencias. También quisiera agradecer a mis colegas que hoy vamos a tener el gusto de escuchar, a la doctora Rebeca y a la doctora Blanca, y particularmente también a la gente del Centro Universitario Lagos, a una querida amiga como Alma también, Alma Rangel, que fue a partir de ella que también pudimos obtener la invitación. Y también quisiera agradecer al rector de la Universidad de Buenos Aires, al doctor Barbieri, al secretario de Relaciones Internacionales, Gabriel Capritelli, a nuestro subsecretario de Relaciones Internacionales, Patricio Conejero, quienes también me brindaron su apoyo y con quienes también vimos a través de otros webinars aquí en la participación. Y en ese sentido me gustaría poder complementar un poco nuestra visión desde Argentina y particularmente de la Universidad de Buenos Aires. Para ello voy a hacer una presentación de un PowerPoint que elaboré para que podamos ver un poco esta cuestión que nos convoca hoy, que tiene que ver con la internacionalización y la interculturalidad, por lo menos en la experiencia de la Universidad de Buenos Aires. Para poder comenzar me gustaría contextualizar a nuestra universidad, teniendo en cuenta que, digamos, esto va a ser muy importante para poder entender cuáles son las lógicas y el trabajo que venimos desarrollando. Por un lado, como ven, es una comunidad universitaria grande, muy grande, de hecho, nosotros tenemos alrededor de 312.000 estudiantes de grado, 28.000 estudiantes de posgrado, 31.500 docentes, 6.000 estudiantes de secundaria, de escuelas secundarias. Tenemos un personal no docente, que es el gestor de universidad de alrededor de 15.000 personas. Por otro lado, tenemos una oferta académica muy amplia, desde 100 carreras de grado y 500 carreras de posgrado. Al mismo tiempo, tenemos un enfoque muy importante en lo que es, por supuesto, no solo la parte de formación y académica, y ser un referente nacional e internacional en ese sentido, sino que también hay un foco muy fuerte en la investigación. Resulta de ello también, los premios nobles que tuvimos en las ciencias duras, pero también el compromiso con la formación de ciudadanos, y eso también lo muestra nuestros premios nobles de La Paz. Tenemos 61 institutos de investigación, 14 museos, somos una comunidad de 13 facultades, que abarcan todas las áreas de las ciencias. Tenemos seis escuelas secundarias y un complejo de seis hospitales. En cuanto a nuestra experiencia en la ciencia y la tecnología, hay más de 2.000 grupos de investigación en la universidad. Tenemos casi 12.500 investigadores radicados en la UBA, tanto formados como en formación, y damos también apoyo a través de becas de investigación y formación. Un centro importante, que sobre todo en la pandemia fue clave, es el Centro de Innovación Tecnológica y Pedagógica, que permite y está trabajando constantemente en dar herramientas tecnológicas para la formación pedagógica, y para tener herramientas de innovación en materia de formación docente y de estudiantes. Y por nuestro aspecto de la experiencia en la extensión, podemos hablar de nuestro Centro Cultural Rojas, que tiene alrededor de 130.000 personas que, año a año, van cursando diferentes talleres y experiencias que tienen que ver en este vínculo de la universidad con la comunidad. Es importante para nosotros también destacar cuál sigue siendo, ya desde estos 200 años de historia que tiene la universidad, cumplirá el año que viene esos 200 años, pero para nosotros es clave y es muy importante también para lo que vamos a conversar, el compromiso y la vigencia que todavía tiene estos valores fundantes de la propia universidad. Por supuesto, seguimos como universidad con una defensa irrestricta a los principios de la universidad pública, autónoma, gratuita y cogobernada, como parte fundante de nuestra razón de ser en la sociedad. Por otro lado, también somos férreos defensores de la educación superior como un derecho humano, un bien público y social y un deber de los Estados. Asimismo, y por supuesto por nuestra razón de ser, la calidad académica es parte fundacional y fundamental de la universidad y en ese sentido también la investigación y la generación del conocimiento es parte fundamental del desarrollo de esa calidad académica. También el contexto y la relación con la sociedad no es ajena y sobre todo para nosotros con esta calidad de ser una universidad pública y abocada también a una función social, creemos que la transferencia del conocimiento que se produce en nuestras aulas y en nuestros centros de investigación es clave y es necesario de trabajar con la sociedad y en ese sentido trabajamos mucho. Y finalmente, para destacar, este compromiso de la formación de graduados, no solo desde el aspecto técnico y profesional, sino también en la conformación de ciudadanos críticos que estén comprometidos con el desarrollo social, político y económico de Argentina, pero no solo, no exclusivamente en nuestro país, sino en la región y a nivel global, y también con ideas con respecto a los valores democráticos, a las culturas y a los derechos humanos. Ahora bien, teniendo en cuenta la experiencia y sobre todo también lo que vimos recién en relación a la masividad, a lo que corresponde a esta universidad, con una universidad considerada macro universidad por los volúmenes de docentes, investigadores, estudiantes en sus claustros, ¿cómo es posible llevar un proceso de internacionalización con estas características? Bueno, claramente no es un proceso sencillo y es la complejidad de esto que se le atribuye tiene razón de ser, pero al mismo tiempo es un trabajo que se ha venido realizando constantemente. Y es un trabajo que implica, por supuesto, una vinculación progresiva y mancomunada a todos los actores de la comunidad. Y en este sentido, quise destacar tres aspectos fundamentales de este proceso de internacionalización que es necesario y que están implicados dentro de este proceso. Por un lado, crear un ambiente para generar esta conciencia del proceso de internacionalización que se está llevando a cabo, y por otro lado, para dar cuenta de qué beneficios le representa a la comunidad universitaria esta internacionalización y también qué beneficios se van a plasmar en las funciones sustantivas de la universidad, es decir, la academia, la investigación y la extensión. Por otro lado, tiene que haber mecanismos y acciones para llevar a cabo este proceso de internacionalización y ese es el camino que estamos llevando a través de nuestra área y lo pasaré a explicar. Y finalmente, un tema importante que tiene que ver, y lo voy a enfocar a la cuestión de la interculturalidad, tiene que ver con la institucionalización, la integración y la resignificación de algunas prácticas que se van dando de manera formal y informal por parte de miembros de la comunidad académica y que deberían ser parte del proceso y de la política integral de internacionalización. Vamos a pasar a la cuestión de la generación de conciencia. Para poder generar una conciencia acerca de la internacionalización es necesaria también entender qué es lo que pretendemos o qué es lo que pensamos acerca del proceso de internacionalización. Y en ese sentido, la globalización como fenómeno abarcativo de las sociedades contemporáneas también afecta de alguna manera a la universidad y a la educación superior en general. Y en ese sentido, creemos que en este mundo tan interconectado, tan complejo, y tan interdependiente entre los países, claramente estas oportunidades y desafíos que se van a dar en el ámbito de la educación superior, y no, y fuera también del ámbito, es clave y además es necesario que las universidades sean parte de este, que tengan este rol de liderazgo para poder promover una integración, un intercambio en este sentido, ¿no? Para contrastar los efectos negativos y para potenciar los efectos positivos de la globalización. Y sobre todo también lo que apuntamos, y por eso hablamos de los principios rectores de la universidad, es los lazos de solidaridad, integración de los pueblos a través de la educación superior como una de las bases para entender el porqué de la internacionalización. También es importante promover, y ya específicamente lo que hace la universidad, es como un ámbito académico, un espacio académico para el intercambio y la cooperación, también en materia formativa, en la ciencia, en la tecnología, que tenga un enclave regional, pero que también tenga perspectivas globales, y que claramente ayude a poder formar recursos humanos que sean, que trabajen en función de sus sociedades, y no solo con un aspecto profesional, sino que también tenga una calidad y tengan, sobre todo, respeto hacia las otras culturas. Entonces, decimos que la internacionalización es un rasgo fundamental, hoy en el campo universitario, y es transversal a todas las áreas y a todas las unidades académicas que conforman la comunidad de Uruguay. Por eso es importante tomar conciencia. Entonces, para sintetizar, es importante que la internacionalización se establezca al interior de la universidad como un nuevo paradigma, que promueva políticas y una cultura institucional, basada particularmente en visiones interculturales, que apoya la cooperación internacional en todos los aspectos de la universidad, y que también contribuya a la construcción de una ciudadanía global, que al estar comprometida con una sociedad, que es la Argentina en particular, no deje de atender las necesidades de la región y del mundo. Lo importante para nosotros, en este sentido, esta toma de conciencia, es que de a poco, esto, progresivamente en los años, hace tiempo que trabajo en la universidad y he podido palpar que efectivamente y progresivamente se fue tomando la conciencia de acerca de la importancia de la internacionalización. Y hoy llegamos en un momento que desde las altas esferas, los funcionarios de la universidad, pero también los docentes y los no docentes, hacen ecos, toman para sí la cuestión de la necesidad de estar vinculada a la universidad a un contexto no solo local, sino también global. Y también hay una demanda por parte de los estudiantes para poder requerir y tener esta formación que les permita manejarse en este mundo que es tan interdependiente y que necesita competencias que no se ciñan a un ámbito básicamente nacional. Y en ese sentido también, que es algo para destacar y me parece muy importante, es que no solo en términos de prácticos o de gestión, sino que también la internacionalización se constituyó como un objeto de estudio en sí mismo en la universidad y hoy investigaciones y también materias, como la de la que soy parte yo, se empieza a trabajar de manera teórica la cuestión de la internacionalización. Y es fundamental para poder también contribuir y complementar las acciones que se llevan a cabo. Ahora bien, estas acciones, particularmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los mecanismos y acciones? Bueno, en este mundo y en esta situación de la complejidad y la dinámica que lleva la internacionalización al interior de la universidad, es necesario, por un lado, el compromiso de toda la comunidad para que se desarrolle y sea viable la internacionalización, pero también se necesita una instancia ejecutora que permita llevar adelante este proceso. Y ese sentido es nuestra tarea en la Secretaría de Relaciones Internacionales. Somos el área mediante la cual podemos canalizar, asesorar, coordinar, intermediar y vincular a la universidad con este proceso de internacionalización. Y para eso establecimos algunos ejes estratégicos que van a ser complementarios entre ellos y que además van a ayudar a este camino de llegar a este proceso de internacionalización que no tiene un, digamos, ahí llegar es algo, digamos, no adecuado. Es transitar este proceso de internacionalización a través del crecimiento de toda la comunidad y además del involucramiento de la comunidad. Entonces, estos ejes estratégicos voy a mencionar cuatro, pero solo voy a enfocarme en los primeros, que sería la movilidad internacional como uno de los ejes, la cooperación académico-científica internacional que está muy vinculada a la movilidad, el fortalecimiento de las redes bilaterales y multilaterales como un aspecto para estar también ya institucionalmente vinculado a cuestiones globales, y también concatenado esto, la participación de la universidad en asuntos globales de relevancia. En el caso, por ejemplo, del COVID, ha sido muy importante y hemos sido convocados a participar y dar nuestra experiencia y expertise en varios foros, eso es importante. Pasando a la cuestión de la movilidad internacional, bueno, es un eje fundamental, ¿no? Esta movilidad de docentes, de estudiantes de grado, de posgrado, docentes, investigadores y personal no docentes, gestores, es clave la herramienta de la movilidad. ¿Por qué? Porque tiene grandes implicancias, ¿no? Por un lado, permite la llegada a una integración regional y global a través de vínculos que se van construyendo en estos intercambios, se establecen vínculos, lazos afectivos, de amistad, pero también de profesionales en redes académicas. Por otro lado, generan capacidades pedagógicas diferentes, ¿no? Que complementarias a las formaciones que cada uno en sus países pueda llegar a tener la movilidad y el intercambio genera también esta posibilidad de poder hacer intercambios justamente de prácticas, ¿no? Y eso lleva a la promoción de una calidad educativa, a una mejora de la calidad educativa, a la innovación científica y tecnológica, y también a la cooperación universitaria que incentiva la integración cultural, y eso también es fundamental. Por otro lado, contribuye a la integración, a la formación integral, ¿no? Como formación integral no solo del aspecto académico, sino fuera del aspecto académico más personal, de las personas que se mueven, y finalmente también permite lazos interinstitucionales para poder mejorar las prácticas de la gestión de las propias universidades. Ahora bien, ¿qué acciones llevamos en función de estas metas, de este eje particular? Por un lado, se está trabajando muy fuertemente y progresivamente, como he dicho, en el fortalecimiento de las movilidades a través del aumento de la oferta de plazas, en todos los aspectos, en todos los niveles. Asimismo, también en la creación de nuevos programas, nosotros tuvimos en los últimos años la creación de una serie de programas llamados UBAINC, UBAINC de estudiantes de grado, de docentes, y recientemente UBAINC doctoral, que permite también crear nuevos espacios para el vínculo e intercambio de estos niveles, y también la participación en nuevos programas. Y en ese sentido también se buscan nuevas oportunidades constantemente para poder promover la movilidad, ya sea a partir de programas propios o de programas que promueven la movilidad, pero que también tienen un retorno hacia nuestras sociedades. Por otro lado, y esto es muy importante, en función a la realidad masiva que tiene la universidad en cuanto a su comunidad, la mejora y la potenciación de los mecanismos de fusión es clave para poder llegar a más personas que tengan la oportunidad también de realizar esta experiencia de movilidad, y también, de alguna manera, democratizar la internacionalización, que, como todos sabemos, los que estamos aquí, es un proceso que de a poco se va tratando de llegar a más personas, pero que en un principio fue muy restringida. No quiero decir elitista, porque por suerte hay mecanismos que lo permiten movilizarse, pero bueno, queda restringido en un grupo muy pequeño. Entonces esa es la idea, empezar a difundir, democratizar y ampliar. Y por otro lado, también, que esto contribuye fundamentalmente a este diálogo intercultural, es, por un lado, fortalecer las movilidades a destinos tradicionales. Nosotros, como latinoamericanos, todos tenemos como un vínculo muy cercano y queremos fortalecer nuestro vínculo regional, pero al mismo tiempo, se amplían los destinos y regiones no tradicionales, por ejemplo, hacia Pacífico, que hoy es muy importante que nosotros, como latinoamericanos, argentinos particularmente, podamos tener competencias para poder dialogar y comprender culturas tan lejanas como pueden llegar a ser las asiáticas. Ahora bien, el segundo foco que quería hablar en cuanto a los mecanismos es la cooperación académica y científica internacional, que también es clave en este proceso de internacionalización, porque permite el intercambio de conocimientos y además contribuye a esta calidad académica de la que estamos buscando siempre, digamos, desde lo fundamental de la universidad, pero también a través de este proceso de internacionalización. En ese sentido, se favorece con la cooperación internacional la participación de los docentes de UBA y otras universidades en esta docencia de grado y posgrado. Por otro lado, se fomenta que estos docentes e investigadores jóvenes, recién salidos de sus carreras, puedan formarse y aparte ya se puedan formar con competencias que van más allá del aula y que van más allá de su país. Y eso es clave también, formar gente que ya tenga capacidades interculturales. Por eso la cooperación aquí es clave. Así como también, bueno, aprovechar la experiencia y la expertiz de docentes e investigadores formados para poder brindar también sus conocimientos hacia otras culturas, hacia otros sistemas universitarios, hacia otros sistemas científicos. Y eso claramente es parte del enriquecimiento. Esto es una doble vía, no hay una sola vía. Es importante para nosotros destacar esto. Este intercambio académico y científico también propicia intercambio cultural y social, porque siempre va concatenado esto. Por otro lado, transferencia del conocimiento es clave en este eje y finalmente permite la creación de comunidades internacionales de investigación que puedan llegar a trabajar en temas globales apremiantes. Claramente hoy el caso del COVID, ¿no? Entonces es importante también establecer este eje y dejarlo bien en claro. Las acciones que llevamos para poder llevar a cabo este eje, bueno, tenemos colaboraciones académicas a través de centros de cooperación bilateral y regional, con América Latina, Iberoamérica, Francia, Alemania, China, Italia, Rusia, como ven, la idea es también darle una amplitud de espacios a diferentes regiones para esto, ¿no? Desarrollo intercultural y científico desde diferentes perspectivas. Por otro lado, la gestión de proyectos internacionales también es clave en este sentido, para poder fomentar un trabajo conjunto entre investigadores de uno o más países, dos o más, mejor dicho, y que además tengan una repercusión en las propias sociedades, ¿no? Por otro lado, la promoción de la doble titulación principalmente en la maestría y sobre todo en el doctorado a través de las cotutelas de tesis o posgrados binacionales, como tenemos nosotros también ahora, que eso también es una parte y un trabajo de la internacionalización del currículum y una estrategia también para ello. Organización de congresos también, y por otro lado también el fomento de la producción científica conjunta, que es algo que también nos interesa sobremanera, que la universidad pueda también demostrar y poder trabajar en conjunto y ante la comunidad científica con las producciones, en journals, etcétera, que permitan mostrar lo que realmente podemos hacer en nuestros claustros. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esta política de impacto? Bueno, básicamente tenemos cuatro puntos que desde la Secretaría estamos trabajando. La planificación es algo que es fundamental y año tras año vamos planificando para poder tener pisos sobre los cuales trabajar y proyecciones para poder incrementar estas acciones para implementar el proceso de internacionalización. La inversión también es algo fundamental y que también progresivamente hemos podido conseguir, conforme también se toma conciencia de la importancia de la internacionalización, más fondos para poder también garantizar mayor acceso a las personas de la comunidad UBA a una experiencia internacional. Y el compromiso es la contracara de esto, la inversión que ponemos nosotros también trae la contracara de un compromiso por parte de quienes son los beneficiarios para poder traer todo ese bagaje que pudieron hacer a partir de las acciones de internacionalización y poder transmitirlos a sus compañeros, a sus estudiantes, a otros colegas que de alguna manera sí también pueden difundir y contribuir a este proceso. La reglamentación es otro de los temas clave que también trabajamos en estos últimos años, dar todo lo que trabajamos en la internacionalización, darle un correlato en la aprobación de resoluciones del Consejo Superior de la Universidad para poder asentar las bases y darle continuidad en el tiempo. Y por otro lado, como ya mencioné, la comunicación. Ante un público tan extenso, la comunicación es un tema fundamental del cual estamos tomando acciones para poder llegar a más personas. Finalmente, el tema de fomentar la institucionalización, integración, este título es un poco largo, pero que realmente queríamos dar cuenta particularmente acá de cosas que van quedando, de acciones que se van dando al interior de la universidad, de manera no organizada, de manera personal, a veces formal o a veces informalmente, con instituciones o personas de otros países, y que realmente creemos que es importante que estén institucionalizadas, integradas y al mismo tiempo resignificadas dentro de la política de internacionalización. Un caso que no va a ser, por ejemplo, es cuando los docentes o investigadores hacen colaboraciones entre pares, pero sin un vínculo institucional. Ese sería una especie de falta de institucionalización de algunas acciones concretas. Pero lo que me quiero referir yo particularmente en este caso es la cuestión de la interculturalidad que se da al interior de la universidad. Para nosotros la interculturalidad, en este caso, entendido como este diálogo entre las culturas, y esta interacción y diálogo y la posibilidad de expresarse en ese sentido e intercambiar estas formas de vida, estas culturas, es algo inherente dentro de la Universidad de Buenos Aires. Si nosotros pensamos en los 200 años de historia de la misma, vemos que es una universidad, también por estar en la capital de la nación, de Argentina, es una universidad que acogió y acoge todavía hoy personas de todo el país que vienen con sus culturas también internas al interior de la Argentina, que tenemos muchas culturas, que enriquecen también al bagaje cultural argentino. Y además, fue el mamáter y sigue siendo el mamáter de muchos inmigrantes e hijos de inmigrantes en esa época que también se formaron en la universidad y que también tenían un bagaje cultural totalmente diferente a lo que podíamos decir la argentinidad, por decirlo de alguna manera. Y esto es importante también traerlo a colación y resignificarlo, porque ahí voy a trabajarlo después. Hoy, en la actualidad, estamos con una progresiva recepción de estudiantes internacionales que vienen específicamente a estudiar. A diferencia de lo que eran los inmigrantes, que quizás venían por otras razones, venían más por una cuestión del progreso personal, este caso particularmente es a estudiar. Y en este sentido quería mostrar unos datos del 2018, además de estos aproximadamente 3.000 intercambios que nosotros tenemos a nivel anual, entre programas nuestros, programas de las facultades y free movers, tenemos estudiantes que vienen de tiempo completo y acá los números, tenemos estudiantes extranjeros de grado, el año 2018 correspondían al 7,8% de los totales, pero ven que son 24.500 estudiantes internacionales en la UBA. Y en el caso de los extranjeros de posgrado es el 16% y corresponden a 4.500 estudiantes extranjeros en las aulas de la universidad. Es un número, para mí, para, digamos, en comparación, digo, si me vemos los porcentajes, por ahí no es mucho, pero la realidad es que son muchos estudiantes extranjeros estudiando y viviendo en Argentina. Y por lo tanto creemos que es fundamental poder tener esto en cuenta para tener esta parte, la resignificación de la interculturalidad. creo que hay que aprovechar esta presencia de estudiantes extranjeros en las aulas y la multiculturalidad que le da, para poder aprovecharlo de una manera que deje de ser algo como una mera coexistencia y un vínculo cotidiano, hacer parte del proceso formativo y educativo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, y eso es la resignificación de esta multiculturalidad que se da inherente a la universidad. Por otro lado, esto de la formación de estos ambientes multiculturales va a contribuir definitivamente a que estos estudiantes adquieran una conciencia de asuntos globales y que puedan tener otras herramientas teóricas, prácticas y comunicacionales para poder desenvolverse como profesionales en este mundo que es cambiante, interdependiente y cada vez más cercano en términos de de cómo estamos trabajando con otras culturas. Por lo tanto, la resignificación va a dar a los graduados y a las graduadas este conocimiento científico, no solo de profesionales y académicos, sino también la posibilidad de formarlos como ciudadanos o ciudadanas globales, con espíritu crítico, pero muy respetuosos de las culturas con las que interactúan. Profesor Vigas, disculpe, le agradeceríamos que fuera concluyendo su presentación para dar paso a las siguientes. Perfecto. Gracias, Fernando. Igual justamente estoy concluyendo con esto, ¿no? Las perspectivas y desafíos que tenemos por delante. Por un lado, creemos que la conciencia, hay que lograr mayor conciencia todavía entre la comunidad acerca del proceso de internacionalización, sus beneficios, sus dificultades, pero es importante apuntar a eso. Por otro lado, y esto va relacionado con lo anterior, tiene que haber una profundización en las estrategias de implementación de la internacionalización, tanto a nivel macro, con diseño de políticas, como la estructura curricular, como los enfoques en los cuales se enseña en la universidad. Por otro lado, hay que buscar formas innovadoras de colaboración que supieren dificultades presupuestarias, que las hay siempre, y no presupuestarias, como el caso ahora del COVID, y por eso es importante buscar metodologías para la internacionalización en casa, la movilidad virtual, como se está desarrollando ahora. Mayores oportunidades para los científicos de UBA, para poder estar dentro de los centros de investigación, para poder también compartir los resultados, y ser escuchados en ese sentido. Por otro lado, inculcar un mayor involucramiento a los docentes, y esto es clave, en incorporar los componentes internacionales e interculturales en sus prácticas de formación y de investigación, y eso va a requerir claramente políticas de formación. Y finalmente, ayudar a contribuir a los gobiernos a crear una identidad regional, particularmente porque es importantísima para poder ser un punto de partida para una ciudadanía global. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo, por tu presentación. Y ahora vamos a dar la palabra a la doctora Rebeca García Corzo. Ella es licenciada en Historia y maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara, y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Oviedo en España. Su tesis doctoral obtuvo mención de calidad internacional y cum laude. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y profesor con perfil deseable otorgado por la Secretaría de Educación Pública de México. Trabaja en la Universidad de Guadalajara desde el 2002 y está adscrita al Departamento de Historia. En materia de gestión universitaria, entre el 2013 y el 2016, Rebeca García ha sido jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras de la misma institución, y de 2016 a 2019 ha sido secretaria académica del Centro Universitario Lagos y actualmente directora de la División de Estudios de la Cultura Regional del mismo centro. Es en este centro universitario donde ha participado como profesora en la creación de planes de estudio en lenguas y culturas extranjeras, en la maestría en Historia Cultural e Ingeniería en Videojuegos, en seminarios y proyectos de internacionalización de diversa índole. Rebeca, te cedemos la palabra y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias Luis Fernando por la invitación, muchas gracias doctor Semerena por la organización del evento, y gracias a mis compañeros por permitirme compartir el día de hoy la experiencia de nuestro pequeño centro universitario, del Centro Universitario de los Lagos, y sobre todo a Iván por haber dado esta amplísima introducción acerca de lo que se entiende como internacionalización y su perspectiva desde la Secretaría, desde esta coordinación general que podríamos llamar nuestro equivalente en la Universidad de Guadalajara, porque básicamente, debo decirte Iván, que los objetivos de nuestra coordinación definitivamente son los mismos, básicamente los mismos, cambiando la metodología, pero sí tenemos intereses similares. Yo les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la Universidad de Guadalajara, para los que no estén familiarizados con ello, y particularmente voy a centrarme en las actividades de internacionalización que se llevan a cabo dentro del Centro Universitario de los Lagos, donde yo trabajo, y lo que nosotros esperamos, pretendemos, tenemos ilusión y conseguiremos, gracias a nuestra inclusión dentro del proyecto PROFIC, que debemos precisamente a la gestión de nuestras autoridades generales y al apoyo que estamos recibiendo, por ejemplo, de nuestro rector, el doctor Ricardo Villanueva, el rector de nuestro Centro Universitario, el doctor Aristarco Regalado, el vicerector, el doctor Raúl Solís, el coordinador general académico, el doctor Carlos Iván Moreno, también, como no, las gestiones que ha llevado a cabo el maestro Miguel Sigala, y también las actuales coordinaciones de internacionalización, la maestra Valeria Padilla, y particularmente la coordinación de internacionalización del Centro Universitario de los Lagos, llevado a cabo precisamente por nuestra amiga, compañera, colega en PROFIC, la maestra Alma Rangel, y que Iván ha mencionado hace unos minutos. Bueno, la Universidad de Guadalajara es una red universitaria. Permítanme comentarles que no se encuentra en el centro, no se encuentra en la capital, como por ejemplo sucede con la UBA, o en este caso en México sería el equivalente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, pero somos la segunda universidad más grande del país fuera de lo que es el centro, el Estado de México y el capital. ¿Nuestras cifras de grande erasmus? Bueno, tenemos más de 130.000 estudiantes de grado, más de 7.000 estudiantes de posgrado, más de 160.000 estudiantes de educación media superior, más de 16.600, 16.700 aproximadamente, miembros de personal académico, y algo muy importante, y en lo que a mí me gustaría que no perdamos de vista esta cifra, cerca de 11.000 miembros de personal administrativo, son cifras de febrero de 2020. La pandemia también ha generado que desarrollamos nuevos modelos de educación y que trabajemos de otra forma, entonces no hemos actualizado las cifras, hemos empezado el semestre ahora, en septiembre de 2020, pero digamos que estas son las cifras estables que tenemos en la Universidad de Guadalajara hasta este momento. ¿Por qué les digo que es una red universitaria? Porque la Universidad de Guadalajara está distribuida por todo el estado de Jalisco. Ya saben, Jalisco, cuna de la charrería, mariachi, el tequila, Iván lo conoce, bienvenido también, Ruth, cuando guste visitarnos también, Luis Fernando nos debe una visita, pero esperemos que se lleve a cabo en breve, somos básicamente el emblema de México, recordando que el día de ayer fue el día de la independencia de México, el día nacional por antonomasia. El estado de Jalisco cuenta, bueno, la Universidad de Guadalajara cuenta en el estado de Jalisco con seis centros universitarios metropolitanos, es decir, centros temáticos dentro del área metropolitana de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara. Y contamos con nueve centros distribuidos a lo largo y ancho del estado, más o menos en estos puntos que estamos ahí mostrando. Tenemos otros dos, tres de hecho, que están siendo configurados. Uno que acaba de integrarse, que es el de Trajomulco. Tenemos otro que está en proceso, que es el de Tlaquepaque. Tenemos otros dos, que ya tenemos los terrenos, pero todavía no hemos podido empezar a, por cuestiones presupuestarias, no se ha podido empezar a construir, que será en Zapotlanejo y será en Chapala. Entonces, estamos intentando llegar a todo el estado y a cubrir la mayor cantidad de necesidades educativas para educación media superior y educación superior, teniendo en cuenta que también somos una universidad laica, somos una universidad pública y nuestro objetivo es llegar a todo Jalisco y al exterior. Luego podríamos hablar de esto. Para esto, hablando del exterior, tenemos una coordinación de internacionalización con múltiples funciones, como vemos aquí, que coinciden básicamente con las establecidas previamente con IVAN, no nos vamos a extender en ello, pero que básicamente tiene que ver con la gestión y la difusión, la internacionalización hacia el exterior y, como no, algo que en muchas ocasiones nos hemos olvidado, pero que ahora mismo estamos volviendo a ello debido precisamente al área de oportunidad que es la pandemia de la COVID-19, que es la internacionalización en casa. Tenemos colaboración internacional, o sea, la Universidad de Guadalajara tiene más de mil convenios firmados y 735 de ellos están firmados con universidades del extranjero, con instituciones del extranjero distribuidas en todos los continentes. Esto es muy importante señalarlo porque es una labor constante de gestión que se está llevando a cabo y se lleva a cabo de múltiples formas y también por eso es importante señalarlo porque hemos pasado de llevar a cabo convenios desde la perspectiva vertical, es decir, desde la administración central aterrizado hacia investigadores, alumnos, centros universitarios, etcétera, a llevar, a invertir el proceso y creo que esta inversión de proceso en un momento determinado que estamos comenzando a llevar a cabo nos enriquece notablemente y nos enriquece porque permite que estos convenios no se queden en letra muerta, no se queden sin aplicación, sino que sean convenios reales que conllevan una cooperación internacional, es decir, comenzamos, por ejemplo, con las relaciones personales entre investigadores, relaciones entre profesores, entre alumnos de diferentes países que elevan a las diferentes instancias institucionales su intención de formalizar la cooperación que están llevando a cabo con otras instituciones, ¿no? Y esto nos permite también que ya haya una base sólida que luego se va a generalizar hacia el resto de la institución. Nosotros desde el Centro Universitario de Los Lagos hemos trabajado, por ejemplo, Erasmus Plus que han sido, de lo cual han sido beneficiados investigadores de toda la Universidad de Guadalajara aun cuando la intencionalidad fuera inicialmente nuestra y eso nos congratula por el trabajo que estamos haciendo. Por ejemplo, también estamos trabajando programas de doble grado, o no, pues tienes todo el estilo. Ahora, ¿qué es lo que más nos representa internacionalmente desde la perspectiva de la internacionalización en casa? La Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guadalajara que este año pues vamos a tenerlo un poquito difícil que se lleve a cabo de una forma presencial con la masividad a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? A ver, es la segunda feria mundial después de la feria de Frankfurt, ¿no? En 2019 nuestro país invitado fue la India, cada año tenemos un país invitado, ¿sí? Tuvimos 2.417 sitios editoriales, 48 países, 34.000 metros cuadrados, vean ustedes la cantidad de gente que tenemos en estas imágenes, ¿no? Casi un millón de visitantes y ahora ¿cuál va a ser el problema? Pues no podemos tener a esta gente reunida, ¿verdad? Buscaremos diferentes formas de trabajar, ¿sí? Aparte de lo que es venta de libros, propiamente tenemos presentaciones, foros literarios, foros académicos, actividades artísticas y musicales. Deseenos suerte, invitados para nuestros eventos virtuales, desde luego, que serán muchos. Ahora, el Centro Universitario de los Lados. Es un pequeño centro universitario regional situado en el norte del estado de Jalisco, en la confluencia, o digamos que, en lo que se conoce como Ruta de la Plata, o se conocía como Ruta de la Plata durante la colonia, y estamos pegados a otros estados del país, lo que también nos permite una riqueza enorme, ¿no? Estamos cerca de Aguascalientes, cerca de San Luis Potosí y estamos cerca de Guanajuato. Esto nos permite también recibir constantemente alumnos de otros estados y no únicamente de Jalisco, ¿no? A pesar de que somos un centro universitario pequeño, somos un centro multicultural. ¿A grandes rasgos que tenemos? Pues tenemos 15 programas de grado, son 2.800 estudiantes aproximadamente, ya ha subido un poquito, estudiantes de posgrado porque tenemos 4, son 30 ahora mismo, estamos en proceso, tenemos de 92 profesores de tiempo completo, 180 de asignaturas, de 0 tenemos 370 profesores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores 41, lo que nos habla de una amplia tradición de investigación en nuestro centro universitario y reconocidos con perfil PRODEP, perfil de excelencia académica como docentes, 69 de todos nuestros profesores. Dentro de las actividades de internacionalización que llevamos a cabo a pesar de que estamos dentro de una red universitaria, como ya les dije, en la Universidad de Guadalajara, hay algunas que tenemos propias específicas de CULAOS, Centro Universitario de los Lajos. La primera es que fuimos los primeros y somos los únicos hasta donde tengo noticia que tenemos una coordinación propia de internacionalización en la figura de la maestra Alma Rangel. Ningún otro centro, todas las actividades de internacionalización no están centralizadas en la administración central de la Universidad de Guadalajara y esto en muchas ocasiones complica el que podamos tener procesos administrativos ágiles. Tener una coordinación de internacionalización propia que llevamos también a la iniciativa de nuestro rector, el doctor Aristarco Regalado, ha implicado que podamos agilizar procesos, que podamos tener una gestión mucho más ágil, mucho más hábil y también que haya una mayor presencia de actividades de internacionalización en nuestro centro universitario y en la propia Universidad de Guadalajara. Ojo con esto. Tenemos también nuestra Universidad Internacional de Verano. Iván nos visitó en el marco de la Universidad Internacional de Verano que es un evento único de toda la red universitaria. Se lleva a cabo en el centro universitario de Los Lagos después de que acaban los cursos regulares, ordinarios, semestrales y tenemos actividades de toda índole porque como centro regional somos multidisciplinar. Tenemos mecatrónica, bioquímica, videojuegos, humanidades, lenguas y culturas, abogado, administración, ¿no? Tenemos una gran cantidad de carreras. Y dentro de esta Universidad Internacional de Verano a nosotros nos correspondió crear el seminario de internacionalización específicamente porque dijimos una universidad internacional sin un seminario de internacionalización va de la mano con la coordinación de internacionalización. Tenemos eventos de egresados que trascienden, es decir, recuperamos a nuestros chicos que se andan estudiando posgrados o trabajando en el extranjero para que vengan y sean también, llevan a cabo retroalimentación con los estudiantes y los motivan. Tenemos el orgullo de tener la única licenciatura en todo la Universidad de Guadalajara especializada en lenguas y culturas extranjeras. Tenemos una L2 y L3, ¿no? Tenemos estudiantes que salen con orientación en inglés y japonés, inglés y francés e inglés y alemán. Todavía no tenemos egresados porque la hemos creado nosotros, ¿no? Pero eso nos habla también un poquito de por qué era relevante para nosotros y por qué las autoridades centrales de la Universidad de Guadalajara pensaron que a nosotros específicamente nos podía convenir participar en el proyecto PROFIC, el desarrollo de competencias interculturales. Pues por esta tradición que tenemos en el Centro Universitario de Los Lagos, definitivamente, ¿no? Tenemos también una clase modelo, una clase piroto de Global Citizenship encaminada precisamente a formar estos ciudadanos globales dentro de un grupo específico de estudiantes que tienen ya, por ejemplo, dominio de la lengua operativa que es el inglés. Tenemos programas de asistentes de idiomas provenientes del extranjero, tenemos propuestas de doble grado con la Universidad de Oviedo, por ejemplo, con la Universidad de Bretaña del Sur, tenemos cátedras internacionales, programas de inglés y otras actividades, convenios internacionales, convenios, por ejemplo, con una universidad china, imagínense, de investigación con la Universidad de Xi'an. Desde luego, participamos en la red internacional de posgrados cuya edad lo lleva la Universidad de Alcalá de Henares en Ciencias Sociales y, desde luego, estamos sumamente interesados en el proyecto PROFIC. Estamos inmersos desde noviembre del 19 en el proyecto PROFIC, hemos sido afortunados y tuvimos la suerte de que el año pasado, 2019, nuestro seminario de internacionalización estuviera centrado precisamente en el desarrollo de PROFIC. Tuvimos la suerte de tener aquí varios integrantes del proyecto provenientes de la Universidad de Blasco, Caledonia, de la Biblia Moacconi, de la Universidad Veracruzana, el propio Roberto Semerena estuvo con nosotros, varios de los miembros de PROFIC que contribuyeron a la difusión del proyecto y al interés que nuestra comunidad, tanto académica como administrativa, pudiera tener y comprender acerca de qué implica el desarrollo de las competencias interculturales. Lenguas y culturas, Global Citizenship, el Centro de Autoacceso, Festival Cultura Otoño en Lagos, Cátedra, Culagas y Fronteras, no lo mencioné, es un programa de radio sumamente interesante que lleva precisamente al Marrangel, y PROFIC, esta foto donde nos vemos básicamente representados la mayoría de los que participamos en el evento, es una foto fantástica, ¿qué implica para nosotros PROFIC? ¿qué implica para nosotros finalmente el desarrollo de las competencias interculturales como centro universitario de los lagos? pensando que estamos comenzando a la inversa, estamos comenzando del centro regional y pretendemos que sea un programa que permee a toda la Universidad de Guadalajara, a los 300.000 miembros de la Universidad de Guadalajara. Lo primero que debemos mencionar es que es un programa a tres años, es un proceso que estamos siguiendo y en este proceso que estamos siguiendo no estamos pensando únicamente en el desarrollo de la herramienta en línea para el desarrollo de competencias interculturales que es nuestro objetivo final, sino más bien que en estos tres años tenemos la oportunidad hemos tenido y tendremos de llevar a cabo un proceso de rico intercambio de instituciones diferentes, nuestras diferentes experiencias en el ámbito de la internacionalización. Por otro lado tenemos también el interés en PROFIC de capacitar, capacitar no solo a nuestros estudiantes, nuestros estudiantes son maravillosos, están acostumbrados a... son internacionales básicamente de nacimiento, nuestras nuevas generaciones a las que estamos apoyando en su proceso educativo. sino más bien nosotros, nosotros los profesores, nosotros los académicos, nosotros los administrativos, necesitamos fortalecernos en el ámbito de las competencias interculturales, tanto para recibir a la gente como para proyectar a la gente. Y estamos buscando también que esta capacitación implique esa vertical ya invertida, necesidades generales, específicas del trabajo de campo, de las actividades cotidianas que se eleven hacia estas competencias interculturales que se pretende desarrollar con el proyecto PROFIC. Siempre pensamos, cuando pensamos en una universidad, no sé por qué tenemos la costumbre de pensar básicamente en profesores y en alumnos, pero recuerden lo que les comenté, en la Universidad de Guadalajara tenemos más de 10.000 personas en el ámbito administrativo trabajando. y sus actividades diarias de oficina en muchas ocasiones se ven inmersas en el proceso transversal de internacionalización que forma parte esencial de las áreas de nuestra universidad. Tenemos que capacitarnos, tenemos que trabajar juntos para ellos y ¿qué implica esto? El estar constantemente en un proceso dinámico, un proceso cambiante, con base en observaciones de campo, tanto del propio proyecto como de nosotros como funcionarios seamos funcionarios de alto nivel, seamos funcionarios intermedios y sobre todo tenemos que convencer a la gente de que se inserte en este proceso porque muchos de ellos no están conscientes de la necesidad de desarrollar estas capacidades interculturales hasta que se encuentran en un problema. Ojo con esto, hasta que tienen un problema, hasta que tienen una situación específica y dicen lo necesito. Nosotros estamos intentando prever esto con base en profit y porque también estos lo comentan, porque nos ha pasado algo muy simpático a lo largo del propio proyecto de Profic. Iván lo decía, en la UBA tenemos interculturalidad interna, Argentina es muchas argentinas, honestamente México es muchos méxicos y la Universidad de Guadalajara son muchas méxicos también, tenemos una comunidad indígena muy fuerte por ejemplo en el centro universitario de Coloclán, tenemos la comunidad wixárika, debemos trabajar con ellos constantemente pero también tenemos todos nuestros estudiantes que provienen de diferentes espacios del propio México y también estudiantes que provienen del extranjero, ojo con esto, tenemos que trabajar con ellos, adaptarnos con ellos e entenderlos a ellos. Ahora, ¿qué implica también Profic? También a lo largo de Profic estamos viendo una modificación en el propio proyecto porque la pandemia, la COVID-19, nos está brindando también oportunidades oportunidades ¿y qué oportunidades son estas? Fortalecer la internacionalización desde casa o en casa, la internacionalización de actividades académicas, cursos espejo, la movilidad virtual que es un fenómeno que apenas estamos explorando en la Universidad de Guadalajara, creo que a veces vamos un poquito por detrás, nos están ganando las circunstancias y somos reactivos y eso creo que Profic nos está brindando esta oportunidad por cómo estamos desarrollando las actividades y por cómo tenemos que pensar la herramienta, la herramienta que hemos pensado para aplicarla in situ en clases presenciales, sin embargo, ahora estamos modificando, estamos viendo cómo llegamos al ámbito de la virtualidad. Nuestro objetivo en la Universidad de Guadalajara es la aplicación del aprendizaje centrado en el estudiante, pero la interculturalidad tiene que ser una herramienta transversal de trabajo en el que tanto estudiantes como profesores llevemos a cabo este intercambio constante y esta retroalimentación en la que también partamos de la idea de que el profesor no es el la persona que sabe todo y que conduce únicamente la clase sino que también se nutre del aprendizaje que pueda surgir a través del desarrollo de habilidades y competencias del estudiantal. ¿Qué implica también para nosotros? Entender la interculturalidad de los países latinoamericanos y también, como decía Iván, y por eso digo qué bueno que Iván comentó, una mayor interacción regional. Debo comentar que la Universidad de Guadalajara y nuestros estudiantes, bueno, nuestra propia ubicación en México con la frontera norte van mucho hacia Estados Unidos o van muchos también hacia Europa y particularmente España porque la facilidad del dominio idiomático. Sin embargo, tenemos que ver hacia Centroamérica y Sudamérica. Yo creo que tenemos que fortalecer mucho más la interacción regional y Profit nos está brindando esa oportunidad. A ver, somos siete universidades latinoamericanas provenientes básicamente de tres países, Argentina, México y El Salvador. Estamos trabajando de la mano con la Uruguay y estamos trabajando también de la mano con otras universidades europeas. Entonces, Profit nos fortalece y nos refuerza en ese sentido la interculturalidad y la interregionalidad. Algo muy importante de Profit, algo muy importante. No nacemos con competencias interculturales, tampoco podemos decir que se aprenden sobre la marcha. Tiene que haber un equilibrio entre la teoría y la práctica y particularmente porque un elemento también transversal para la Universidad de Guadalajara ahora mismo estamos trabajando en la actualización en nuestro plan de desarrollo institucional hasta 2030 es precisamente la inclusión. No hay esta inclusión que implica, es una inclusión a múltiples niveles pero sobre todo tenemos que trabajar el reconocimiento de la alteridad de la otredad y sobre todo la empatía y ponernos en el lugar del otro y intentar entender al otro porque eso al mismo tiempo nos enriquece y nos permite conocernos a nosotros mismos. ¿Qué implica todo esto? De nueva cuenta pensar en la internacionalización en casa y fuera de ella no es únicamente aprender inglés no es únicamente vayamos de intercambio a conocer otro país porque como bien se comentaba las condiciones económicas en muchas ocasiones no lo permiten a pesar de las becas disponibles y sobre todo el profit que nos deja o que nos puede dejar recordemos que llevamos un año apenas de proyecto pues nuevos proyectos nuevas relaciones nuevos contactos y creo que básicamente esa es la experiencia que desde el Centro Universitario de los Lagos nosotras podemos comentar ¿no? muchas gracias Muchísimas gracias Rebeca en verdad estamos muy agradecidos contigo por todas tus aportaciones a la UDUAL pero sobre todo al PROFIC y por estar aquí presente en este webinar y quisiera leer algunos saludos que ha estado muy activo el chat y el Facebook de esta sesión enviamos saludos a Salta Argentina a los alumnos de la Universidad de Buenos Aires de la carrera de gestión de la materia de gestión universitaria a los alumnos de la UDG de la Universidad de Guadalajara que están conectados de la UVP de la Universidad Veracruzana de la Católica de Manizales de la Universidad Autónoma de Yucatán de la Universidad Autónoma de Los Llanos también saludos desde distintos puntos de este país de México de la UDELAS Panamá de la UTEC El Salvador de la Oficina de Relaciones Internacionales de la UDG del Instituto Tecnológico de Costa Rica y de la Universidad Nacional de La Plata a todos ellos muchísimas muchísimas gracias y ahora quisiera presentar a la doctora Blanca Ruth Orantes de Pineda que es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica de El Salvador de la Universidad Tecnológica de El Salvador ella es doctora en investigación e innovación educativa en la educación superior de la Universidad de Granada España maestra en estudios avanzados en investigación educativa de la UGR España tiene también maestría en docencia universitaria de la UTEC y licenciada en relaciones internacionales por la Universidad de El Salvador es gestora y coordinadora de proyectos internacionales cofinanciados por la Unión Europea Erasmus Mundus Erasmus Plus COICA entre otros es profesora en posgrado y maestrías investigadora científica con certificación nacional e internacional y miembro del comité científico y editorial de las revistas Panorama Politécnico Gran Colombiano ISAE Universidad Panamá y Perspectivas Universidad de Belgrano Argentina ha sido miembro del comité técnico del Congreso de Educación Superior del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología del 2010 a 2012 ha sido es una larga trayectoria de la doctora Blanca Rutorantes ha sido también profesora en Derecho Internacional Público Derecho Internacional Privado Organismos Regionales e Internacionales e Investigación Educativa y asimismo ha dirigido innumerables tesis a nivel de posgrado del 2008 al 2015 fue directora de Investigaciones en la UTEC y ahora es directora de Relaciones Internacionales de esa universidad doctora Blanca Rú tiene el uso de la palabra muchas gracias muchas gracias me escuchan te escuchan ok bueno muchas gracias a la Udoal y a un Fernando en realidad esta es una oportunidad no solo para hablar de nuestro proyecto sino también de un tema tan relevante tan importante como el tema de tecnología e innovación pues en realidad todo lo hemos vivido ya hemos conocido estructuras ¿verdad? y quizás un poco la dinámica que implica la internacionalización de la educación superior de las instituciones pero que además no solo implica una parte de técnica o administrativa sino también a veces el factor humano ¿verdad? y es que todos los que trabajamos a veces en este tema estamos nos apasiona ¿verdad? en estas oficinas y con toda la universidad y con todo el país con la cooperación con otras instituciones entonces quizás esa motivación ese entusiasmo también le pone una una gran dosis ¿verdad? de 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 actividades de trabajo y por supuesto vamos viendo los resultados y nos llenamos de satisfacción cuando vemos resultados quizás este que nos que no solo benefician a la institución sino a los estudiantes al personal académico a la personal administrativo y a y también a nuestro país desde ahí a esta región quiero comentarles que la universidad tecnológica de El Salvador en realidad es una universidad integral con mucha trayectoria con mucho compromiso social compromiso con la educación y eso la distingue definitivamente no solo a nivel nacional sino a nivel internacional además proyectos como PROFIC porque estamos con otros tipos de proyectos nos fortalecen nos permiten aportar ¿verdad? aportar y contribuir al desarrollo porque uno de los fines de la cooperación precisamente es el desarrollo a la inversión en talento humano y la inversión en infraestructuras y otros aspectos creo yo que son importantes mi presentación la he basado en un tema que se me dijo que es aportación de este proyecto PROFIC a la comunidad académica y particularmente a los estudiantes de intercambio no obstante en el desarrollo de mi presentación voy a ir introduciendo algunas partes del perfil de la institución que represento y como este proyecto también viene a abonar algunos aspectos que se puede decir que necesitan fortalecerse de actualizarse quiero comentarles que desde la génesis del proyecto he estado igual que todos los colegas que estamos allí hemos estado consiguiendo el proyecto ¿verdad? es decir recuérdense que esto nace como idea nosotros tenemos como universidad estrechas relaciones con Glasgow ¿verdad? en otros proyectos que hemos trabajado y así pues ustedes saben que se van formando las redes y que posteriormente pues vamos prácticamente fortaleciendo ¿verdad? entonces voy a a partir de un análisis del proyecto como les decía pero voy a ir introduciendo algunos aspectos importantes de mi universidad de mi país sin duda cuando concebimos el proyecto identificamos algunas situaciones que hemos ido adecuando ¿verdad? la concepción del proyecto estaba basada en resultados o sea llegar a resultados que nos nos favorezcan y solamente he identificado dos que hay más ¿verdad? pero identificado dos que yo creo que son importantes explicarlo primero primero que hay una necesidad por más experiencia que se tenga en internacionalización porque todos trabajamos por una cultura de internacionalización a nivel de nuestras instituciones lo que llamamos internacionalización en casa alguna ¿verdad? y porque al principio pues no no estaría fácil pero en la medida que va pasando el tiempo casi todo el campus comienza a internacionalizarse y para nadie ya es extraño pues ¿verdad? que recibamos visitantes o que hagamos misiones al exterior que nuestros estudiantes estén en todas partes del mundo y otros aspectos entonces los resultados que esperamos es fortalecer las habilidades ¿verdad? de comprender comunicar e interactuar de manera eficiente con personas de otras culturas ese es uno de los resultados que esperamos y bien es cierto ya se tienen algunas competencias algunas habilidades todavía hay dificultades tanto nuestros académicos administrativos o estudiantes que a veces van al exterior se presentan algunas dificultades en nuestras oficinas de relaciones internacionales estamos ahí presentes no solo en los proyectos sino también en todo tipo de actividades de internacionalización entonces nos damos cuenta de esas situaciones entonces este fue un componente del proyecto ¿verdad? para que la interculturalidad realmente sea una práctica y esto implica el respeto a la interculturalidad respeto en todo sentido y sobre todo la inclusión me gustó esa palabra que usó mi colega Rebeca ¿verdad? la inclusión porque ese es un componente que tiene casi todos los proyectos que es particularmente también la inclusión en todo sentido luego el proyecto también implica que vamos a desarrollar una herramienta tecnológica con libre acceso o sea ahorita estamos trabajando los miembros del proyecto pero vamos o sea recuérdense que muchos de los proyectos lo que financian están beneficiadas algunas instituciones o algunos asociados pero también la idea es que esto no se quede ahí sino que se expanda en los países entonces se supone que las capacidades que vamos a generar no solo van a beneficiar a nuestras comunidades académicas sino también a otras a otras instituciones o a otras a otros estudiantes a otros profesores administrativos entonces esta va a ser una capacidad generada por el proyecto ¿verdad? con el objetivo que las competencias interculturales se trabajen ¿verdad? se trabajen y también se vaya a expandir hasta lograr que ya haya una una sociedad harmoniosa pero no solamente a nivel académico sino también en el mundo laboral porque también esto implica que las competencias interculturales van a preparar a nuestros estudiantes para un mundo globalizado ¿verdad? pero un mundo también en el cual hay encuentros interculturales los ambientes laborales y ya no solo de que porque van a trasladarse al país hoy con el COVID también virtuales bueno ya existían ¿verdad? pero hoy se han fortalecido más es más ya la movilidad ya no solo va a ser presencial sino también virtual ya se está dando ¿verdad? ya se está dando nosotros pertenecemos a otras redes ya estamos trabajando en ello siguiente entonces la siguiente veamos los postulados teóricos que yo creo que son importantes porque hay quizás expertos dentro del proyecto que son de Europa ¿verdad? y son científicos expertos que han trabajado mucho el tema de interculturales ya tienen infinidad de publicaciones y aportes entonces y por eso lo quise poner ¿verdad? como un reconocimiento a esas personas que son entregadas ¿verdad? no solo a los proyectos sino también a la comunidad académica a la comunidad social ¿verdad? y que ellos introducen estos aspectos y los discutimos por supuesto que hay abono de todos los los miembros de PROFIT ¿verdad? todos los socios todos los que participamos y es que las competencias culturales no son únicamente evitar conflictos o malentendidos sino además promover la diversidad cultural para la innovación en el mundo laboral algo que yo ya explicaba antes principalmente de los estudiantes por supuesto que aquí es todo ganamos incluso las oficinas de relaciones internacionales nos aprendemos nos actualizamos innovamos ¿verdad? cada estudiante inmobiliar es una experiencia para él pero también para nosotros y para los profesores a veces que están cercanos a ellos y además la parte académica los profesores los docentes también van concientizándose de la de la esa internacionalización de la cultura y la necesidad de respetar porque también ellos tienen estudiantes extranjeros en sus aulas ya sea por movilidad o no ¿verdad? y a veces hay algunos este malentendidos no solo malentendidos sino tal vez no comprensión de esa cultura entonces también ellos van a contribuir pero principalmente a los estudiantes lo he puesto porque es lo que estamos formando integralmente ¿verdad? entonces lo estamos preparando para ese mundo laboral por supuesto que hay un buen porcentaje que lo van a aprender ya en la práctica ¿verdad? sin duda pero al menos ya lleva esa conciencia y el otro es que las competencias interculturales ayudarán a mejorar las habilidades de estudio la forma de convivir y trabajar con otras personas de diferentes culturas sin duda las experiencias que tienen todos los que van en intercambio ya sean profesores investigadores estudiantes administrativos les cambia la vida les cambia la vida y ya vienen con otra mentalidad y por supuesto se vuelven yo diría que se vuelven aliados de la oficina de relaciones internacionales porque a veces participan en los coros y ellos mismos ayudan a promover ¿verdad? y entonces esa red que se va conformando sin duda es muy es muy importante ¿verdad? y tiene mucha incidencia positiva entonces todos los postulados teóricos que dieron origen hay más pero estos quizás son los principales que dieron origen a Proje ¿verdad? el siguiente la siguiente diapositiva por favor entonces dentro de Proje algunas de las tareas análisis de necesidades de las competencias interculturales en las universidades socias es decir hay un este este proyecto como otro de ambos desarrollo de capacidades tiene paquetes de trabajo y uno de los paquetes de trabajo es precisamente el análisis es decir se hace una investigación un diagnóstico ¿verdad? para ver cómo es que están las necesidades no nacen del aire si bien es cierto tenemos una base teórica pero estas necesidades nacen precisamente de ese estudio y tuvimos los tres países las universidades de los tres países de América Latina que estamos participando que es México Argentina y El Salvador tuvimos una visita en este caso de los responsables de este paquete de trabajo que es que está Glasgow y Italia allí y también este el País Vasco que está la Universidad en Bilbao que no es la Universidad de Bilbao sino que la de de Deusto entonces hicieron esta parte y se hizo un diagnóstico de las competencias interculturales ¿verdad? y se hizo acá en El Salvador se hizo en México y en Argentina y dio como resultado un documento que es la fuente para diseñar la intervención que va a hacer a través de talleres ¿verdad? pero que además hay una tarea importante que se incorpore como eje transversal dentro de los diseños curriculares es decir que no sean cursos anexos ¿verdad? sino que se incorpore la metodología de enseñanza esta formación de competencias interculturales o refuerzo de esta área y que también sea aplicada por los profesores ¿verdad? este es un gran reto que tenemos dentro de las tareas pero es como el horizonte que vamos construyendo porque como decía Rebeca todavía estamos en proceso el proyecto es nuestro segundo año termina hasta el próximo son tres años de duración ¿verdad? entonces claro el COGIS nos ha apretado un poco pero no nos hemos detenido tampoco siguiente diapositivo las fases quizás este bueno se ha construido un programa de desarrollo a partir de ese análisis de necesidades que es un diagnóstico ¿verdad? de cómo están las competencias interculturales que estas se midieron con personas personal académico administrativo y estudiantes que han estado en un programa de intercambio y los otros que no han estado ¿verdad? es decir el diagnóstico hizo eso para comparar inclusive ¿verdad? cómo es que íbamos a diseñar entonces este programa en primer lugar es implementación de talleres precisamente ya la fecha del primer taller se nos ha pasado pero ya se está planificando debido al COVID ¿verdad? hemos tenido el COVID y ustedes saben cómo nos ha afectado además se va a elaborar un manual de aprendizaje y otras herramientas para desarrollar competencias interculturales y también se tomarán las competencias interculturales pedagógicas que ya había mencionado con el fin de que también los profesores participen en eso siguiente esa es brevemente la definición de la fase ¿verdad? porque esto es más amplio siguiente diapositiva bueno veamos ya eso yo he tratado de decirles muy brevemente propio esto es más grande ¿verdad? pero he tratado de resumirlo entonces veamos un poco la experiencia en UTEC voy a tratar también de ser un poco breve ¿verdad? nosotros en UTEC trabajamos permanentemente en una cultura de internacionalidad ¿verdad? el COVID no nos paró siempre hemos estado activos ¿verdad? la presencialidad pues se ha trasladado un poco a lo virtual ¿verdad? pero desde la dirección de relaciones internacionales la dirección que atiende en este caso de la rectoría y eso es importante porque hay más agilidad en la gestión y ejecución incluso ¿verdad? de cualquier programa nosotros manejamos aquí todo en la oficina aquí tenemos el programa de movilidad bilateral internacional tenemos gestión y ejecución de proyectos aunque no los ejecutamos solos sino que trabajamos de forma horizontal con las unidades académicas pero no nos desprendemos solamente de los proyectos porque también nos interesa cumplir con los compromisos que hay eso es muy difícil porque nos topamos a veces con las personas de la academia que tienen múltiples tareas ¿verdad? alumnos etcétera pero sin embargo tratamos si hay necesidad de ayuda pues ayudamos en la medida de lo posible y si no pues tratamos de apoyar o dar seguimiento y también tenemos la gestión ante las redes internacionales y ante los organismos internacionales ¿verdad? hay otro tipo de apoyo que a veces necesita la academia ahí en el programa de movilidad e intercambio no solo participan los estudiantes sino también nuestros graduados ¿verdad? también nuestros profesores los administrativos ¿verdad? y alguien de la comunidad que necesite pues apoyo en la oficina entonces con respecto a los intercambios bueno nosotros hacemos las convocatorias ¿verdad? precisamente el día de ayer hicimos una virtual ¿verdad? y en estas convocatorias nosotros tenemos relaciones bilaterales y multilaterales también tenemos proyectos internacionales que también tienen movilidad e intercambio ¿verdad? participamos en en becas para los estudiantes con Canadá en la beca Gilgap con Estados Unidos Amity Yugra y unas relaciones bilaterales que tenemos con algunas instituciones para pasantías también este con México tenemos movilidad bilateral tenemos con Centroamérica pertenecemos a la red que es una red de América Central que pertenece en los países de América Central incluyendo Panamá que es una red muy fuerte y que uno de los objetivos transversales es la integración ¿verdad? académica y compartir experiencias en el ámbito de la educación superior que pertenecemos a la RLCU también que es una red latinoamericana HACO que son universidades de Estados Unidos y universidades de América Latina y otras y proyectos ¿verdad? en realidad los proyectos entre pequeños y grandes son cerca de ahorita activos como 21 proyectos ¿verdad? el año pasado teníamos más pero ya hay unos que han ido finalizando y además tenemos los programas de movilidad bilateral con movilidad de créditos ¿verdad? y con desarrollo de capacidades tenemos vinculación también con Asia con Corea y Japón tenemos relación bilateral y multilateral que cerramos proyectos financiados por COICA y con la Unión Europea hemos tenido tres ahorita de desarrollo de capacidades y en uno somos coordinadores que es por primera vez que coordinamos manejamos la parte financiera técnica y administrativa y créanme que es todo un reto es una maestría completa ¿verdad? entonces esta convocatoria lo que lleva es informar a la comunidad los grupos meta ¿verdad? los sensibilizamos los informamos y también tratamos de darles los escenarios posibles en ese país donde va a ir ¿verdad? les presentamos todo el panorama los primeros que tienen que estar preparados y luego cuando ya aplican y han sido seleccionados comienza otro proceso porque hay que darles charlas interculturales para que conozcan que respeten ¿verdad? y que no se vayan a asustar porque también hemos tenido muchas dificultades hemos tenido con estudiantes con depresión estudiantes que no les han dado bueno yo una vez fui a Granada por otra tarea y fui a visitar a mis becarios me asusté cuando los vi porque estaban estaban flaquitos pero flaquitos y ellos de por si eran delgados Dios mío y me dice ¿y qué pasó? porque no les habían dado la mensualidad entonces estaban ahorrando ¿verdad? pero no era por eso que estuvieran flaquitos sino que era porque ellos también ahorraban para irse a pasear en las vacaciones por toda Europa ¿verdad? pero es decir que esa cercanía ya sea en grupo o con los estudiantes ¿verdad? y principalmente decirles mire esto y luego cuando ya se van no dejarlos solos sino que también es cierto que son muchos y a veces no podemos manejar esas grandes cantidades pero hay hoy con las TIC ¿verdad? y todas las formas de comunicación creo yo de abrirles las puertas y si ellos tienen una dificultad nos puedan escribir y nosotros orientarlos porque en Bulgaria una vez estuve un estudiante por ejemplo nosotros en El Salvador nos tienen estereotipados con lo de las pandillas ¿verdad? y uno de los chicos después de dar un máster a Bulgaria con un proyecto que teníamos éramos juntos y cuando llegó al banco no le querían abrir la cuenta porque le decían que quizás era pandillero ¿verdad? entonces yo tengo presente eso pues ¿verdad? porque tuvo que acompañarlo uno de los profesores al banco pues para que le pudieran abrir su cuenta y ella llevaba toda su documentación pero imagínense cómo puede hacer daño algo que afecta ¿verdad? y lo otro también una chica que me entró en depresión y que tuve que mover a todos los que estaban ahí en esa en esa zona ¿verdad? entonces son situaciones que aunque que se vayan ellos siempre necesitan ¿verdad? y el respeto hay otros que también otro que había peleado con alguien de una oficina en relaciones internacionales entonces todas esas cosas que parecen ah no hay que vean ellos ¿verdad? eso no es problema de nosotros no si como no hay que también preverlo ¿verdad? cuando se dan las charlas de todos los posibles escenarios que puedan enfrentar y durante la emergencia sanitaria del COVID también se le dio acompañamiento se le dio acompañamiento teníamos tres en Turquía y como ellos no nosotros nos vamos a ir porque las clases las están dando virtual pero aquí nos vamos a quedar y terminaron gracias a Dios ya regresaron sanos y salvos teníamos en Canadá en Estados Unidos ¿verdad? solo de posgrado si todavía están allá pero si realmente ¿verdad? son retos los que se van presentando entonces en este caso para nuestra universidad que tiene ya trayectoria en internacionalización también tenemos un modelo de formación de competencias en donde estas competencias interculturales vienen a a favorecer ¿verdad? además es importante señalar que también tenemos carreras con énfasis en inglés nuestra universidad tiene dos modelos tres modelos uno de tenemos 13 carreras completamente virtuales ¿verdad? y esas siempre tenemos 10 años o más de 10 años que tienen carreras virtuales completamente y hoy se han fortalecido un poco ¿verdad? con este impase que hemos tenido tenemos carreras presenciales y semipresenciales estas últimas dos hoy pues están andando virtual porque depende de los escenarios el próximo año vamos a aperturar ya la nueva normalidad entonces volviendo a lo que es Profic para nuestra universidad y para nuestro país realmente es un gran apoyo este proyecto que sin duda va a dar lugar a otras líneas de proyecto ¿verdad? porque a veces no se agota todo lo que uno planea y para la Oficina de Relaciones Internacionales las unidades académicas realmente es importante ¿verdad? es muy importante y hoy que se van a dar ya las capacitaciones se van a empezar a desarrollar sin duda va a contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes porque la parte emocional es importante y estas competencias interculturales tienen no solo crear habilidades sino también promover la convivencia pacífica y además la inteligencia emocional ¿verdad? que es tan importante entonces he querido acoplarme al tiempo que me dijo Luis Fernando porque si no me dijo que me iba a mandar un mensaje pero aquí estoy Luis Fernando casi en el tiempo ¿verdad? y bueno la verdad es que el aprendizaje en en las competencias interculturales es permanente igual que en la internacionalización no quise detenerme mucho en la internacionalización porque a Iván nos había ilustrado bastante bien y pues que bueno ¿verdad? que se puede desarrollar todo eso y Rebeca también nos nos ilustró un poco sobre la experiencia de su universidad y pues aquí estoy con alguna pregunta que es que es su gracias muchas gracias doctora Blanca Ruth Dorantes de Pineda muchísimas gracias por su participación en este foro en este foro universitario y antes de presentar al doctor Roberto Escalante que dará unos comentarios finales a todos ustedes quisiera invitarlos a visitar el proyecto PROFIC en en las redes sociales y en su sitio web este es www.profic.org y en las redes sociales también pueden encontrar información acerca de este proyecto en www.facebook.com diagonal profic project todo junto y con minúsculas para quienes nos están preguntando dónde se podrá volver a ver este webinar les informo que estará ya grabado para siempre en el facebook de la UDUAL en UDUAL red social y también en UDUAL TV que es nuestro canal de youtube y bueno ahora voy a pasar a presentar al doctor Roberto Escalante que es bien conocido por todos nosotros pero aún así él es doctor honoris causa por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote doctor en desarrollo rural por la Universidad de Londres White College tiene una maestría en desarrollo agrario en la Universidad de Londres en University College London y una licenciatura en economía en la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México es profesor e investigador de carrera de tiempo completo en el área de economía agrícola y desarrollo rural de la división de estudios de posgrado esto es desde 1995 y de la facultad de economía de la UNAM de la cual fue director durante el periodo 2002 al 2010 ha sido también presidente de la AFE y AL durante el periodo 2009 2010 y actualmente es el secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe doctor Roberto Escalante se merena muchísimas gracias también por su siempre participación en estos webinars y lo invito ahora a participar y a expresarnos su opinión tiene aproximadamente 10-15 minutos para hacerlo y posteriormente pasaremos a una breve sesión de preguntas y respuestas del público doctor Escalante tiene la palabra gracias Luis Fernando bueno primero quiero saludar a nuestros distinguidos panelistas del día de hoy a la doctora Blanca Ruth a Rebeca que tuve la oportunidad de saludar en Lagos y al licenciado Iván de la tan prestigiosa Universidad de Buenos Aires y a todos los que nos han seguido ellos y ellas por esta transmisión que hacemos por estos medios digitales como ya Luis Fernando ha mencionado la UDUAL es parte de este proyecto PROFIC que promueve la capacidad de competencias de las habilidades interculturales junto con otras universidades como las que hoy representan la doctora Blanca Ruth la doctora Rebeca y el licenciado Iván y otras más a nosotros en la UDUAL nos toca particularmente la parte de diseminar la información el conocimiento que genera este proyecto pero lo que quiero decir es que nosotros nos animó nos interesó participar en este proyecto porque como organización regional universitaria que somos en este caso de América Latina y el Caribe reconocemos la importancia que tiene este tema no solamente como un asunto que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes que tenemos que interesarnos sobre el tema en términos de investigación y de difusión sino también porque creo que reconocemos que dentro de nuestras propias universidades dentro de nuestras propias instituciones esta problemática es una problemática real que existe yo siento que el tema de la no suficiente capacidad de relacionamiento intercultural ha estado presente desde hace mucho tiempo y hay referencias históricas me parece muy claras en América Latina y en muchas partes del mundo en donde algunos sectores sociales han discriminado a otros sectores sociales que tienen raíces étnicas culturales lingüísticas diferentes esto esto es algo que ha estado me parece muy presente con la internacionalización el asunto se complica porque hoy es necesario trabajar con mucha gente de muchas partes del mundo que tienen pues raíces hay una hay una fundaciones culturales fundamentos culturales lingüísticos en fin de distintas naturales muy 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 distintos muy diferentes y a veces o yo diría que casi siempre estas diferencias se cruzan se cruzan con cuestiones económicas por ejemplo un caso es el caso de los afrodescendientes los afrodescendientes no solamente son distintos en muchos aspectos de otros sectores de la población sino generalmente son pobres la inmensa mayoría de ellos son pobres entonces les discrimina doble porque son afrodescendientes y porque son pobres entonces esta cuestión se convierte pues en un tema toral en un tema toral en un mundo que está hoy tremendamente interrelacionado y que aspiramos en el marco por ejemplo de los objetivos de desarrollo sostenible de los derechos humanos etcétera a tener un relacionamiento intercultural equitativo y bueno eso hay que hay que hay que hay que adquirirlo hay que adquirirlo hay que aprenderlo y sobre todo hay que internalizarlo hay que me parece estar absolutamente convencido de esto y el profic creo que no solamente pone sobre la mesa por decirlo como en el lenguaje académico como lo usamos evidenciar esta cuestión sino ofrece posibilidades de crear maneras de educar a nuestros estudiantes a nuestros futuros profesionales o a los que ya están trabajando en las universidades a tener la capacidad de relacionamiento intercultural esto no es sencillo no solamente es un tema teórico epistemológico etcétera es un tema de práctica cultural hay mucha gente muy distinguida con muchos títulos académicos con doctorados honoriscados etcétera terriblemente racistas terriblemente discriminadores excluyentes entonces el asunto no es solamente de ciencia es un asunto de realmente de normas y de práctica y de práctica cultural ahora en el mundo de la pandemia el señor Trump no deja de decirle al mundo que el COVID la enfermedad china los chinos son los culpables el COVID es chino y como ha matado a mucha gente los chinos son responsables de esta cuestión y bueno podríamos discutir si China hizo lo suficiente para cuando inició la pandemia para contener la pandemia pero podríamos discutir qué ha hecho el señor Trump con la pandemia en su país por ejemplo que hoy lidera la cantidad de muertos y de contagios en el mundo y cómo está distribuido el tema de los contagios y las muertes entre los distintos sectores sociales de los Estados Unidos puedo hipotetizar no tengo los datos a la mano pero en algún momento alguien lo hará cuando se meta las entrañas de la información de cómo seguramente no 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 se ha tratado igual a los blancos que a los que a los afrodescendientes en los Estados Unidos o a los hispanos respecto del asunto del COVID entonces este es un tema este es este es un tema absolutamente central y la universidad me refiero como como institución y las universidades que participan en este en este proyecto creo que hacen muy bien en 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 participar en él y hacerse responsables de tomar este asunto como un asunto realmente estratégico de equidad ético ¿no? no solamente es un asunto científico repito lo tienen sin duda hay que hay que estudiarlo hay que conocerlo sus detalles sus tendencias sus explicaciones desde distintos de distintos ámbitos pero hay una responsabilidad como decía ético y ético política ¿no? en donde la universidad tiene que salir adelante a defender la igualdad ¿no? intercultural y multicultural en la sociedad y dentro de las universidades es duro decirlo pero hay universidades en donde se practica la exclusión este racial ¿no? la exclusión que está asociada a a a lo a lo a lo social y a lo a lo a lo a lo cultural no es casual por ejemplo en mi país en en México en donde la gente de origen de origen indígena son los que tienen menos acceso a la educación superior ¿no? son el último en un porcentaje muy 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 pequeño y y cuando y cuando y cuando están en las universidades son son en muchas ocasiones maltratados incluso el propio hecho de que se les diga es que ah tienen que tener un tratamiento especial que bueno que haya becas y haya apoyo para ellos y demás pero ya significa esta cosa no son distintos no son como nosotros son otra cosa ¿no? y por lo tanto hay que hay que hay que hacer esta esta tarea particular entonces el propósito de este de este webinar es el de conocer en el caso de estas tres distinguidas universidades y sus muy distinguidos representantes ¿cómo el trabajo de internacionalización que hace está vinculado con el trabajo con el con el asunto de la de la interculturalidad y la multiculturalidad yo creo que estas universidades la universidad de Guadalajara la UTEC la 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 UBA son instituciones muy importantes en sus países y en el conjunto del espacio universitario latinoamericano junto con las otras que participan como la nacional de Córdoba la universidad de la plata argentina que hacen me parece una tarea muy loable muy muy reconocible por la importancia por la importancia que le da yo creo que ojalá que esta sea una manera de seguir impulsando estos asuntos en donde ya ha habido un camino andado o de sembrar la semilla no en donde todavía estos temas no se tratan suficientemente nosotros como decía al inicio la la UDUAL como parte del proyecto como participante del proyecto tiene la obligación de promover esta discusión de promover esta discusión lo más ampliamente posible de diseminarla de difundirla de explicar de explicarla de provocar el debate de por qué la justicia la justeza científica ética política que tiene este tema entonces pues yo creo que ha sido un webinar muy interesante sobre todo cuando estas universidades la UBA por ejemplo la UBA recibe 30 mil estudiantes del exterior y manda seguramente otros cuantos miles la de Guadalajara igual la UTEC hace algo parecido entonces esas gentes tienen que tener entonces una organización estas universidades estas grandes instituciones tienen que tener la capacidad de manejar adecuadamente toda esta tarea de internacionalización como decía la internacionalización ha potencializado ha potenciado el tema de la dificultad de la importancia de la interculturalidad y de la multiculturalidad bien hacemos estoy convencido de participar en este en este proyecto bajo el liderazgo de la Caledonia en Glasgow University con Dani Ludic Ludic perdón y otras universidades europeas y que bueno que hoy tuvimos esta esta sesión que tendremos creo estoy convencido de eso que hacer muchas más muchas más sesiones e invitar yo propondría en algún próximo webinar a estos estudiantes que la UTEG que la Universidad de Guadalajara que la Universidad de Buenos Aires ha enviado al exterior y que nos cuenten su experiencia intercultural ¿no? ¿cómo les ha ido? ¿los trataron bien? ¿los trataron mal? yo fui un estudiante intercultural yo estudié en Inglaterra y tuve buenas experiencias y malas experiencias yo sufrí y lo puedo decir actitudes racistas ¿no? de los ingleses en contra de mi persona por no ser anglo entonces creo que es una buena oportunidad para pensar en nuevas temáticas y nuevos interlocutores los de hoy han sido espléndidos ellos y ellas y él y yo les agradezco muchísimo su participación y por supuesto a ti Fernando por tu construcción y saludos nuevamente a todos los que nos vieron durante estos minutos muchas gracias muchísimas gracias doctor Roberto Escalante Semerena por razones de tiempo lamentablemente la doctora Rebeca Vanessa García Corzo se tiene que retirar hay algunas preguntas que van dirigidas a ella se las haremos llegar y buscaremos la manera de responderlas y que esta respuesta llegue a las personas que así lo soliciten antes de concluir y de pasar a una pequeña ronda de tres preguntas que hemos seleccionado de entre 15 o más que nos han llegado al chat y a Facebook quisiera mandar un saludo a las universidades de Oriente a la estatal a distancia de Costa Rica a diversas áreas de la Universidad de Buenos Aires de la Nacional de Asunción Paraguay a la Libre de Colombia la Pontificia Bolivariana Seccional de Palmira a la Corporación Universitaria Americana de Colombia y también hay gente que está comunicando desde el queridísimo estado de Oaxaca vamos a pasar a una pequeña ronda de preguntas una de ellas dice así existe una preocupación en las universidades en el sentido que todos los proyectos hablan de desarrollo de competencias interculturales pero no existe un catálogo de experiencias exitosas o buenas prácticas concretas que hacemos en concreto para fomentar bajo un modelo las competencias interculturales es una pregunta abierta para quien quiera levantar la mano y responderla bueno creo yo de que en las competencias interculturales no pueden es decir hay diversos conceptos ¿verdad? puede y también depende de los países la formación política por ejemplo El Salvador es un país unitario entonces en este caso las relaciones internacionales y la interculturalidad puede verse desde un estado a otro es decir El Salvador como para mí o Guatemala y también la interculturalidad también incluye porque mencionábamos con la palabra inclusión también diversas digamos diversos grupos ¿verdad? dentro del mismo país por ejemplo nosotros tenemos unos grupos indígenas muy pequeños ¿verdad? y que también conservan alguna por ejemplo la interculturalidad la afrodescendencia aunque no la tenemos muy amplia hay un departamento en oriente que es este que su facción es por verdad como que fuera esa ese grupo pero no por eso se debe discriminar al contrario debe practicarse la inclusión ¿verdad? entonces cuando decimos la formación de competencias interculturales implica no solamente la parte quizás este de diferencias de no solo lingüísticas ni de comportamiento ni cómo se visten ni otras cosas de de país a país sino también a veces como un caso de México pues ¿verdad? puede darse esa esa situación y le digo porque por ahí vi una pregunta de relaciones internacionales y entonces por ejemplo en México las relaciones internacionales podría darse de estado a estado igual que en Estados Unidos o en España ¿verdad? y en El Salvador las relaciones internacionales son integras pues a todo el país porque es un unitario no es un federado no es una federación ¿verdad? ni tiene otra estructura política entonces esas competencias interculturales tienen que ver también con las estructuras políticas ¿verdad? sin embargo la idea es que las competencias interculturales incluyen la no discriminación el respeto a la interculturalidad ¿verdad? y por ejemplo la forma de vestirse nosotros hemos tenido gente de todas partes del mundo y como visitantes y tienen a veces ellos no acostumbran a usar trajes ni nada de eso pues ¿verdad? sino que incluso en sandales entonces aunque vaya a un acto formal entonces hay situaciones que uno tiene que respetar pongo ese ejemplo tan sencillo y a lo menos común ¿verdad? y por eso es que son la interculturalidad comprende varias cosas varios aspectos varios componentes ¿verdad? entonces si hay muchos artículos científicos sobre el tema ¿verdad? incluso el doctor Dani de Glasgow tiene muchas publicaciones también María de la Universidad de Houston que creo que hoy está en otra universidad y hay otros autores ¿verdad? es decir ahí puede irse viendo y yo creo que ese componente tiene que adecuarse porque por ejemplo la formación social y cultural de El Salvador puede tener alguna similitud con México y algunas diferencias con Argentina igual ¿verdad? entonces creo yo de que por eso planteaba un marco teórico un poco orientado a lo que era la base del proyecto pero que cuando nosotros la trasladamos a otros escenarios podría digamos cambiar ¿verdad? es decir la categoría de formación de competencias interculturales podría ser adaptada según las realidades y con algunos componentes comunes esa sería mi respuesta un poco pragmática Sí a ver quiero ser sucinto así que voy a complementar lo que planteó la doctora Blanca pero bueno coincido también creo que hay que tener una visión pragmática para poder trabajar en esta lógica de cómo incorporar a la interculturalidad como una como una política al interior de la universidad y creo que es por decirlo de alguna manera una cuenta pendiente que tenemos principalmente las universidades latinoamericanas que nos vimos abocadas en esta última década a trabajar en el aspecto de internacionalización más vinculado al aspecto interinstitucional a cómo posicionarnos como universidades en este mundo globalizado y cómo darle competencias particularmente más de formación que de intercambio intercultural y creo que es la segunda etapa esta creo que es la etapa que nosotros debemos ahora empezar a profundizar teniendo el trabajo hecho de esta internacionalización con foco más que nada en intercambios en la cuestión científica en la cuestión académica tenemos que mudar y sumar en esta nueva etapa la cuestión de la interculturalidad creo que el proyecto PROFIC es uno de los grandes aportes que va a ser seguramente en el desarrollo del proyecto en estos años o en el periodo que queda va a ser importante para tener como referencia y a partir de eso empezar a trabajar cada una de las instituciones cada uno de los países incluso mancomunadamente para ver cómo incorporar la cuestión intercultural a la internacionalización como un todo como un proceso como mencioné en mi exposición y ahí tiene que ver también un poco lo que hablaba la doctora que yo también la había anotado de la cuestión de internacional como interestatal claramente estamos en una visión de internacional como interestatal pero la realidad es que existen en muchos países naciones dentro de países caso Bolivia por ejemplo que es un estado plurinacional entonces también es importante que a este factor la internacionalización se aplique la interculturalidad de naciones que están por ahí dentro del mismo territorio así que también es importante tenerlo en cuenta y es el paso a seguir muchísimas gracias doctora Blanca Ruth y maestro Iván Vigas tenemos una pregunta también para el doctor Roberto Escalante Semerena pero me gustaría que esta pregunta fuera más interactiva con todos los miembros de nuestro panel y dice así ¿cómo superar esa brecha elitista por la diversidad de la zona de América Latina y el Caribe mediante la internacionalización? ¿cómo superar la brecha elitista por la diversidad? Tienen la palabra Bueno yo creo que hay un camino largo por andar en América Latina respecto a ese tema solo quisiera mencionar el tema el tema de la cobertura a pesar que la cantidad de estudiantes que hoy tenemos en los niveles de educación superior respecto de los que teníamos por ejemplo en los años 70 en la década de los 70 del siglo pasado teníamos 12 millones aproximadamente hoy tenemos más de 120 millones de estudiantes en las en las en las universidades la cobertura de educación superior en América Latina es relativamente baja es alrededor del 33 34% con variaciones obviamente hay la Argentina tiene una cobertura bastante alta lo mismo Uruguay Cuba casi el 100% Paraguay 7% El Salvador también tiene una cobertura muy baja pero no solamente es eso no solamente es que los estudiantes que están en edad de ir a la universidad no tienen oportunidad dentro de ese grupo hay sectores déjenme darles el ejemplo de México en México de todos los indígenas que hay aproximadamente 18 millones de solo el 6% de esos tienen oportunidad de ir a la universidad de los estudiantes el 100% de los estudiantes de origen indígena que están en edad de ir a la universidad solamente el 6% puede ir a la universidad o tiene acceso a la universidad entonces este es un asunto grave muy grave me parece que de 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 gran ya no digamos el asunto ya después de la internacionalización es decir de además darles la oportunidad no solamente de estudiar en alguna universidad de su país sino además de poderles de poder impulsar que tengan una experiencia de estudios de posgrado no eso eso es todavía mucho más complicado yo creo que es difícil aceptarlo pero la educación universitaria creo a pesar de los avances logrados que hay que reconocer sigue siendo elitista eso diría yo ¿alguien más desea participar en relación a esta pregunta? quizás la verdad es que es una situación un poco que requiere un análisis profundo sistémico ¿verdad? pero nada más que en realidad también nos enfrentamos a una exclusión ¿verdad? a una exclusión y por eso mencionaba la palabra sistémica y realmente este el abordaje de esto ya requiere una política ¿verdad? no una acción académica en realidad la academia sí también concientiza busca crear una conciencia social ¿verdad? pero también este en la parte económica de la que a veces porque precisamente la exclusión en la educación a veces viene dada por lo económico sin embargo se han creado instituciones a nivel de país para incluir ¿verdad? estos sectores y cuando la palabra elitista sí me yo la comprendo y todo pero me entra en conflicto porque la élite pues es una es un factor que no va a requerir la acción solo de un proyecto ni solo de un grupo ni de una universidad sino que eso requiere otro tipo de acción ¿verdad? entonces quizás sea un tipo de análisis que no que no al menos en profit no va incluido sí va incluido acciones en conjunto ¿verdad? que integra ¿verdad? actividades e intervención para al menos intervenir la parte humana la parte institucional ¿verdad? en relación a la no discriminación y a la inclusión ¿verdad? pero más que todo crear conciencia para el respeto de la de otras culturas ¿verdad? y que esta no se convierta en una en un obstáculo no solo para la integración académica sino también para la integración laboral porque quizás uno de los principales compromisos de las instituciones de educación superiores sea y hablo en el caso de la universidad conjunto sea precisamente formar ¿verdad? profesionales integrados sensibles y sobre todo que contribuyan no solo a una convivencia pacífica sino también a un desarrollo productivo dentro de lo que es la globalización y el mundo intercultural ¿verdad? entonces eso sería mi opinión sin entrar en el factor político gracias nadie más y con todo damos por concluido este webinar que es la segunda sesión de los webinars de PROFIC sobre competencias interculturales quisiera agradecer a todas y a todos quienes siguieron la transmisión desde Facebook y desde Zoom muchísimas gracias y les recuerdo que este ciclo va a dar constancias de participación con valor curricular a todos quienes deseen la constancia por haber participado les pedimos que escriban a la dirección de medios arroba udual punto org y finalmente también quisiera invitarlos a conocer el proyecto PROFIC en el sitio www.profic.org y en las redes sociales antes de escritas y también por último quisiera agradecer al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y a la Red de Televisoras Universitaria del Estado Chileno quienes nos favorecen con la retransmisión de estos contenidos a todos ellos muchísimas